Está grabando ya, habla. Habla, ándale. Dile, muy. Muy, te mando mucho, salud, Moisés, Carlos. Dile, cuídate. Cuídate mucho, no puedas. Dile que ya estás bien pelón. Ya estás bien pelona. Ya estás bien pelona. Dile, ya para que me veas. Dile, pues. Dile, para que ya me veas, ya estoy bien pelón. Dile que ya estás guapo, ya te vas a ir a ver. Dile, ya te vas a ir a la mamá raque, dile. Dile, que ya te vas a ir a la mamá raque, dile. O vas a ir a buscar a Guille. Dile, ve, te espero a la mamá raque. No, pero para la mamá raque. Aquí te espero. Aquí te espero a 20 mujeres. Ahora. Dice que la canción de 20 mujeres. No voy a sacar de la casa. Aunque son todas viejas. Si puedes acostar. Sí, acá sí. ¿Qué dice? Aunque se está rociando, ¿no? No está tan feo. ¿Está muy grato? Ah, la casa esa, ¿sabes qué? El de él. El de él. Se está añejando ya sola ahí. Después, ya le dijeron que mande para la pintura, que mande para... Se acaba una casa sola. Ahora, doña Mago. ¿Qué hizo de comer? ¿Qué hizo de comer? No está tan feo. Ojo. Tiene que cortar el pelo a esa pata. No quiere que le corte... No quiere que le corte el pelo. 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 Ahora, pues... Si puedes. No te ayudo. Ojo. Ojo, ya lo voy a cortar. ¿Tú lo vas a cortar? No, me voy a descansar. Ah, ya lo voy a descansar. Pues que luego te canse.